La bioconstrucción o construcción con materiales naturales ha sido parte de la cultura de diversos pueblos durante milenios. Y para hablar sobre esto está con nosotros el ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Claudio Sarmiento, del Espacio de Agroecología. ¿Qué tal, Claudio? Buenas. Buen día. Bueno, contanos, ¿por qué la elección de este tema? Siendo agrónomo, podría preguntar la gente. Sí, es un tema vinculado, sobre todo hay una rama de la agroecología que lo hemos conversado, que es la permacultura, que además de producir alimentos sanos, también incluye la relación con el paisaje, con las construcciones. Y ahí entra esto de hacer bioconstrucción o construcción natural. Y ahí, bueno, nos embalamos varios con esto también y hemos construido nuestras casas con materiales naturales. Y cuando uno entra a interiorizarse más, ve que hay incluso barrios hechos con esta modalidad. Hay casas que se han hecho con el procrear, incluso que se han aprobado. Por ahí la gente tiene una idea más vinculada al rancho, al viejo rancho. Claro. De, bueno, que tenía muchos problemas en su construcción, ¿no? Incluso, sobre todo relacionado a las plagas o con la vinchuca, lo relaciona por lo general la gente. Claro, como algo sucio en realidad. Claro, sí, no, nada que ver. Uno, son casas que son hermosas. Recomiendo cualquiera que pueda meterse un rato en internet a buscar, son casas que son bonitas. Y lo que se busca, además de que sean de bajo impacto ambiental, es que son casas muy térmicas. Muy térmicas. En realidad, la palabra más apropiada sería antihigiénico en lugar de sucio, digamos. Sí, sí, sí. En realidad, hay muchos arquitectos hoy en día, ingenieros que están haciendo sus capacitaciones, actualizaciones en torno a este tipo de construcciones. Sí, sí, sí. Pero no es nada nuevo, ¿no? Hay casas, yo hubiese mi casa, por ejemplo, de una construcción que es en adobe, que es un ladrillo de barro. Pero sin pasar por el horno, sin cocinarlo en horno, sino que tiene un secado natural. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué no hornearlo? Porque conserva mucho más las propiedades térmicas. El adobe es... El barro en sí, si uno se fija, muchos animales construyen su hábitat en barro. El hornero, por ejemplo. El hornero, por ejemplo, hay muchos... o hacen cuevas, por ejemplo. La tierra es muy térmica. Y, bueno, yo en realidad conocí esto en Buenos Aires, en Navarro, en una ecovilla que se llama Gaia. Que también recomiendo... Estamos viendo imágenes. Sí, sí. Y recomiendo a quien pueda meterse en su página también o ir a visitar, que ellos reciben visitas. Bueno, que fui a hacer un curso de semillas y me quedé fascinado porque fui en enero y las casas no tenían ni siquiera ventilador, no tenían aire acondicionado, nada. Todas construcciones en barro y sumamente frescas. Sí, entonces pensé, bueno, qué bueno para hacerlo justo. Después conocí otro ecobarrio que está en Salcipueles, que se llama ecobarrio Villasol. Que son, como se trata de usar materiales regionales, son casas más construidas con piedra. ¿Son más económicas las casas? Sí, no son gratis. La gente por ahí tiene un prejuicio de que como es barro, por ejemplo, el barro abunda. No son gratis, son casas. Hay que hacer un techo, hay que poner pisos, hay que poner instalaciones. Después son... Se ahorra mucho en la construcción, sí, son bastante más baratas. No sé si capaz que un 30, 40% más baratas. Y se ahorra mucho de gas. Para calefaccionar gastas poco, muy poco. ¿La energía solar tiene presencia también en este tipo de bioconstrucción? Puede que sí o puede que no. La energía solar también tiene un problema de que es cara. Yo, por ejemplo, tengo mi casa en Las Higueras. Y nosotros nos conectamos a la red. Pero hay casas que se han hecho más alejadas de los núcleos urbanos, que la electricidad rural es carísima. Entonces, directamente pusieron patatas solares. O bueno, en estos ecobarrios ya han dado un paso más, que son autosuficientes en energía. Por ejemplo, el Ecovilla Gaia tiene energía solar y tiene energía eólica. Tiene tres molinitos de viento. Porque sería un error apoyarse solo en una fuente de energía. Al menos la permacultura dice que la función es más importante. No podés cubrirla con un solo elemento, porque te agarra una semana sin sol y te quedas sin electricidad. Pero además esto que vos decís, es una ecovilla, digamos. Hay un conjunto de personas habitándola. Hay un sistema organizado. Sí, es interesantísimo. Cuando es individual, suele ser más difícil de llevar adelante. En ese caso son siete familias, porque hace mucho ya que viven y que, bueno, cultivan sus propios alimentos. Y además construyeron todas las casas, un salón de usos múltiples, todo. Con el material que abunda más en la zona, que es el barro. ¿Se usa también además del barro en la paja y la madera? Sí, sí, sí. La piedra, como mencionaste. Depende de lo que haya más en el lugar, ¿no? La paja se usa mucho en la mezcla, porque no tiene una mezcla con cemento. Eso se mezcla, depende de la tierra que uno tenga. A veces hay que agregar un poco de arcilla o no. Y se pica pasto, que eso le da el entramado a la mezcla. Y bueno, hay que agarrarle el punto, ¿no? Pero una vez que se agarra, eso queda muy firme. Y no tiene problemas de humedad. La verdad que no hemos tenido nunca un problema de humedad. Y en Buenos Aires, en Navarro, yo he ido cuatro veces a ese covillo, nunca he visto un problema de humedad y eso te lleve mucho. Así que, bueno, tiene muchas virtudes. Hay que saberlas hacer también, ¿no? Hay que informarse, hay que interiorizarse. ¿Cuál es la presencia de este tipo de construcciones en Río Cuarto? Hay bastante, o bastante, no sé. Es algo que no tiene mucha frecuencia. Pero aquí en la universidad yo creo que somos cuatro o cinco docentes que hemos hecho la casa así. ¿Es la arquitectura del futuro, se podría decir? Y no sé. ¿La opción del futuro? La arquitectura depende de qué futuro nos propongamos también. ¿Qué futuro va acorde con este tipo de elección? Este tipo de elección yo creo que va más de la mano de lo que hemos hablado otras veces, de intentar adaptarnos nosotros al ambiente y no adaptar siempre el ambiente a nuestros gustos o a nuestros caprichos a veces. Es decir, nos lleva a un total de hacer una arquitectura a veces insólita que dependemos de mucho gasto en calefacción, mucho gasto en aire, hay casas que si no le pones un aire no podés vivir. Y que paradójicamente este tipo de construcción naturales o biológicas son más baratas todavía y gastas muy poco. Pero bueno, están un poco difundidas. Esa es la tarea también que hay que hacer un poco de romper un poco el prejuicio. Son casas que son muy habitables, muy confortables para habitar, no tienen ningún problema para habitar. Gracias Claudio. Muy interesante como siempre. La verdad que es un segmento imperdible. Es un placer contar con la presencia de ustedes aquí en Pantalla Libre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos reencontramos el martes después del receso académico-administrativo. Bueno, muchas gracias.